Buenas noches, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo del Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.548 del 26 de diciembre del 2021, autorizado por la Lotería del Medellín y auspiciado por Gana. Su percanto es una hora puesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz su sueño realidad. Y el número ganador es el... 7 9 0 7 Repito, el número ganador es el 7907. Felicitaciones a los ganadores. Es un momento de ganar con super chance. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz noche.